Las micronutrientes son las vitaminas y minerales, que nos ayudan a controlar el metabolismo. No aporten calories, pero tampoco aporten energía, cosa que siempre es un vídeo. Normalmente yo vengo a la farmacia, bueno pues necesito una mica d'energia, dono un multivitamínic, porque no le dan energía a los multivitamínicos, porque son acalóricas las vitaminas y los minerales, pero sí que es verdad que son essenciales. Y hay momentos en la vida, por ejemplo, los adultos sobre todo cuando hacen dieta, cuando hacen más esporte, cuando hay estrés, cuando no están mintiendo todo tipo de alimentos, sí que hay cariencia de vitaminas. Entonces sí que podría ser recomendable un multivitamínic, pero siempre cada caso es especial y cada caso se tiene que mirar y estudiar cada caso separado. Es lo que diem, una dieta variada y equilibrada, donde no hay alimentos vegetales, no quedaría suplementar algún multivitamínic. Después de la fibra, es troba en la pareja de células vegetales, como es de frutos, cereales, verduras, hortalices, frutxecs o fruta. ¿Qué pasa? Que nos acostumamos a una dieta muy refinada. La farina es refinada, la pasta es refinada, la rosa es refinada, incluso la fruta, peleamos la piel, allí perdemos toda la fibra y sí que es verdad que no estamos mintiendo la fibra que necesitamos. Y la fibra también es muy importante, por ejemplo, también para el tránsito intestinal. Entonces realmente se tendría que hacer la mitad de los hidratos de carbono que tendrían que ser integrados. Sí que es verdad que es difícil encontrar una pasta integral, porque pasta en fibra no quiere decir pasta integral. Eso también que os lo digo, que hay mucha trampa en supermercats. Eso también podemos hablar de un día, si volgué. Pasta en fibra no quiere decir pasta integral. Y para encontrar pasta integral sí que es necesitará que puja de preu, no está a todos los hios y es una mica difícil. Pero, por ejemplo, ya el arroz integral ya el podemos encontrar con los hios, o el pa integral, los hios tienen fibra, o la fruta simplemente sin llevar la piel y nos aporta una fibra más. En la intesta recomendada serían de 6 a 24, en el alcalde. Claro, eso es muy difícil de calcular. Yo tampoco sé cuánta cantidad de alimentos, porque, claro, cada alimento tiene una cantidad de fibra diferente. Simplemente en estas cobertas, pues, cambiar el pa integral, o las torradas, o las torradas integradas, una mica el arroz, los hios y los hios, y los hios. Bueno, en características segons edad, pues, se parlen de 3 a 6 años y de 6 a 12. De 3 a 6, se comencen a formar los hábitos alimentarios, es muy importante educar a menjar de todo, para un futuro. Se tienen que atención a las necesidades energéticas y, por eso, os explicaba lo de la proteína del valor biológico. Porque a estas edad sí que es muy importante que los chicos mengen proteína del valor biológico porque, claro, se están formando las estructuras corporales. Es importante una esmosa completa, aunque ahora lo hablaremos, pero sí que se ha visto que los chicos que no se muecen a casa tienen una tendencia... O sea, hay una asociación, no se sabe qué es la causa y qué es la... o sea, quién es quién, pero sí que se ha visto que los chicos que no se muecen a casa tendrían a tener más sobrepeso y obesidad. Se tiene que evitar el abuso de dosos y hay que dedicar el tiempo a que el niño aprenda a menjar y disfrutar. Que no haya tele, que no haya distracciones y que es una alimentación... Bueno, en la medida de lo posible, poder menjar más pares o no, pero por lo menos saber que ese tiempo es de menjar y que tiene que menjar y es importante en ese momento. Después de 6 a 12 años, a mí me parece más interesante el hecho de que comencen a asentar les preferencias alimentarias, comencen a tener más derechos en los diners y más autonomía, por lo tanto no sabemos en qué se están gastando esos diners, por lo menos que siguen en dolzos, comencen a menjar los dolzos. Tienen más apetitxas por los formajes grasos, crepes de untar, sobre todo por también, pero para las venenas es muy fácil, después de untar, formajes grasos y tal, y entonces, en primer momento, el chiquet comienza a tener autonomía y tampoco podemos desconeír una mica que queda más, mientras el chiquet es un momento que también tendríamos que controlar más en este sentido. Y bueno, ya ahora pasaremos a lo que ya a mí me parece más interesante en esta chavada, que es la alimentación, comporta una alimentación equilibrada. La distribución es más pronútiles, ya lo hemos dicho, la mitad de la dieta tiene que ser ya es de carbono, entre 80 y 85% de grases, y un 12 y un 15% de proteínas. Y la distribución, entre el esmorzar y el mig matí, tendría que ser el 25% de la dieta, el dinar un 35%, el bedenar un 15% y el sopar un 25%, ¿vale? El esmorzar, como comentaba, el estudio aladino va a constar una relación entre no esmorzar a casa y un sobrepeso y una obesidad, es muy importante. No se sabe porque pot ser cotxe que sí y porque como el chiquet no esmorzar a casa que arriba al patio y más fam, menja más. O porque pel tema de glucémies y pel tema de la insulina, que baja, y entonces cuando menja puja más la insulina, bueno, por temas más orgánicos. Esto es, una buena manera es de partir en dos tomes el esmorzar, o sea, primero a casa y después lo que falta al patio. ¿Qué se determina el esmorzar? No? Y entonces, he agafat estos esmorzars y he fijat un ejemplo de que se podría desayunar en cualquier caso. No sé si lo tengo, pero yo juraré actualmente el dios lácteo, dimanx fruita, bocata, fruita y llum. Pues el día del lácteo, sigue dimanx, sigue dimecres, como ya tenemos el lácteo al asmosa, para desayunarmos faltarle el farinácido y la fruita. ¿Qué podría ser? Un sub de talonsa natural y dos torrades de pernil dolce. Importante, el suc comercial no es un suc, es una bebida como una Coca-Cola, de la cantidad de suc que yo porto, o sea, no puedo sustituir a una fruita, los sucs tienen que ser naturales. Por ejemplo, el día de la fruta pues podría ser un bol de cereales integrados, bueno, fícate integrados para separar una mica de azucarados como quélogues, próstis y este tipo. Los mejores, más equilibrados son los de la gallina, que son muy insípidos. Entonces, ¿qué he pensado? Pues como son insípidos, hacer un bol, colocar los cereales, colocar un yogur y una cucharadita de miel. Entonces, ya le lleva el gusto, bueno, el no sucre del cereal, le está dando la miel y le está dando el yogur. Para el bocata, pues también un yogur de santa y una poma tosejada con piel. También se podría colocar el yogur y la poma mezclada. Así, el niño tiene una sugestión de que está menjando menos. O sea, cuando es un plato, en vez de dos, pensem que menjen menos. El día de la fruta, pues un got de llet y galetes tipo maría sin ser dorado. O sea, hay opciones de galetes y están las doradas y están las sin doradas. Las sin doradas son las ideas. Y, por ejemplo, el lliure, pues he colocado una otra bocata, pues sería una otra subjeta natural y dos yogurts. Por ejemplo, siempre pensamos que el lácteo puede ser yogur, o puede ser llet, o puede ser formage. Por ejemplo, el día que va a bocata, por ejemplo, podría ser metido un yogur desnatal monstruoso y formage. O bueno, el dijous, porque como ya está fent la fruta al pati, en vez de galetes podemos colocar torradas y en vez de la llet podemos colocar formage desnatal. Siempre desnatal, porque hay un yogur desnatal. No, es que eso me quería comentar. No lo pico a la llet, no lo pico, si es desnatada semi o sencera, lo mejor semi. Pero al yogur sí que lo pico desnatal, especialmente porque los yogurts porten mucha grasa y mucha sucre, y sobre todo los formulados para los chiquetes. Y el griego. El griego es ofensa máxima. Entonces, por eso sí que es verdad que hay destacado en el yogur el yogur desnatal. Igual que el formage del formage es un semi valor curado de vez en cuando. Después, cuando hablamos de raciones, veremos que en función de la cantidad de grasa que porta el alimento cambia la ración, cambia los gramos, pero eso no significa que no mengen. La idea es que mengen de todo, pero en la seua ración, en la seua cantidad. ¿Alguna duda? De momento. ¿Bien? Paellina es la parte más importante del día y se supone que lo hacen a la escuela, no? Es una mica la charada de la buquera, que hacen el menjamento al menjador. Entonces he fijat, el menjador tiene unas reglas y hay una guía española y hay una guía de Cataluña que la verdad que está muy bien y realmente es a dónde se basen los menjadores. La verdad que ha cambiado mucho. De cuando yo andaba al menjador a ahora y siempre estas reglas se solen cumplir bastante. Pero bueno, he fijado una mica que las preguntas centrales tienen que estar presentes todos los días, los hidratos de carbono también. Los hidratos de carbono también. Los hidratos de carbono también todos los días, pero claro, en función de las raciones. Claro, lo veremos también. Y que no se tienen que utilizar siempre técnicas culinarias de nosotros con fregidos o arrebosados. Así que es verdad que al niño le avellez menos un torran que un fregido o una arrebosada. Pero siempre tenemos que tener cura de no pasar más utilizando estas técnicas culinarias. O, por lo menos, teniendo en cuenta que al menjador ya no menge de estas técnicas culinarias. Después tenemos que tener en cuenta el día de la festa al menjador. Siempre hay un día que mengen una mica fuera de lo normal. Se le dice un día cumple o bueno, cada menjador le dice de una manera. Tenemos que tener cura de este día para organizar los fines de semana. Si ya saben que hacen una pata así el día del menjador, no el fin de semana es pasasen de menjar tipo fast food o alguna cosa porque ya lo están haciendo un día antes de semana. Después la verena es el petit ápat que recordemos que era un 15% de la dieta y también podría ser cereales o derivados, frutas o lácteos. O sea, podría ser una fruta natural y dos porrales con un bocata con un yogur depende. Una pregunta que m'han fet molt és que si el chiquet fa deport com a activitat escolar si té extraescolar si té que menjar alguna cosa a part. Realment no. Realment això se mira en estas edades se mira el computador setmanal i està menjant bé durant tota la setmana. No és necessari que el día de l'activitat extraescolar tingui que menjar d'una manera amb més densitat calòrica. Sí que podem combinar el día que venga al futbol, sal o a dansa o al baile pot ser el día del bocata de verena al bocata i ja està. Però no n'hi ha que buscar ningún suplement ni ninguna cosa especial. I per al sopar la valoració energètica és menor que al dinar però també tenen que estar els mateixos fruits aliments que al menjador farinàcies, verdures, fruites, olis, els carnics i els platges. I això és determinat sempre pel que han estat menjant al menjador. Això ara parlarem per un exemple i ho veureu més clar. La estructura de la configuració dels plats. Això val tant pel menjador com per casa com per sopar. Perquè tingués un clar com se tenen que configurar els plats. Hi ha ficat dues opcions. Cada opció de primer, segon i postre. La primera opció és quan la base del primer plat és el farinaci. O sigui, l'arròs, la pasta, el legum i la patata. Entonces, en aquell primer plat de base farinaci podria apuntar de complement una guarnicioneta de verdura. Per exemple, legums en verdura, o sigui, gentilles en una miqueta de verdura. O inclús lo que parla de l'arròs ho podem mesclar i la cebeta, la tomada i així, és la guarnicioneta del primer plat. Quan la base del primer plat sigui dels farinaci, la base del segon plat sempre serà cap peix i ous i canviarà la guarnició. Llavors, si de primer plat han fet un plat de pasta, un plat d'arròs o un plat de farinaci més gran, la base, llavors la guarnició hauria de ser una verdura. Per exemple, si vam fer i vam entrenar-nos, de segon, podem fer una mica de peix o una hamburgueseta perquè, com que és un plat de pasta, consistent, una proteïna menudeta i una mica de xampinyonets, una mica de guarnicioneta de verdura. Si, en canvi, el primer plat la base és la verdura, llavors, sí que la guarnició del segon plat ha de ser arròs, pasta, i la guarnició. Per exemple, les joquetes en patata, llavors, sí que podem ficar un peix en una miqueta d'arròs de guarnició. Sempre és humà en aquestes coses, que ara, bueno, us han passat a totes la fulla de les acions a la unida del millor. I això és el que se basa també el menjador. O sigui, el menjador s'ha de basar a això. Sempre, sempre, sempre en aquests hidrats, sempre la verdura, i si no estan de base, estan de guarnició. Llavors, que, per sopar, ens hem de posar, ens hem de posar una mica en això. Sí que és freditat, que per a sopar que ha de ser una mica menós calòric, mai anirem a una base de pans, tallar-los. Però sí que pot acompanyar de guarnició. No sempre hem de pensar que els hidrats de carboni són ruïts. O sigui, no m'ho podem anar, ni a un extrem, ni a l'altre. Depenent del que menja de guarnició. No hi ha problema si mengem, si ens piquem els grams que hem de menjar. Després de postre, alternant el làcti, el iogurt, com a fruita, sempre més fruita que no el làcti, per a llorar aigua i acompanyar amb pa. Vull dir, encara que de lavar-se i de ser gutarrogos o pasta, no sé, que el xiquet tingui una obesitat, estigui controlant-se més la dieta, i això no hi ha problema, perquè al final hi ha el cap, és el que més energia en el cos, i el xiquet és quan més se meneja i fa activitats extraescolars i demà. Després, les tècniques culinàries que es poden utilitzar? El primer pla, com són verdures i són hidrats, són pels cremes, bullits, risats, i hi ha de segon, fort bullit, fregita, regossar, planxa, estofar, risar, però sempre hem de tirar per les coses que menys oli utilitzen, perquè clar, o la regossada absorbeix molt d'oli, o sigui, porta molt de greix, però a part porta més farinàcic, perquè porta, o se fan farina, o se fan per ratllar, llavors això són més farinàcic. I després, la guarnició, cruda, fregida, reforçada, bullida o escalivada. potser, hi ha diferents tècniques culinàries que sempre anem al mateix i n'hi ha moltes més. Sí que és veritat, que no ho he comentat, que per exemple, en el tema de la verdura se recomana que en un dels arbres sigui cruda i en l'altre sigui cuinada. Això és important, per exemple, el menjador, si han menjat bajoquetes que es cuita, al sopar poden fer una ensaladeta, sempre buscar que menjen dels dos tipus de verdura útil. En cas, la consell de consum dels aliments, com veieu, a la base, estan les cècules, encara que, bueno, ara l'estan intentant canviar perquè tampoc és por, bueno, que som una població que mengem molt de farinaci i tot s'està intentant que les verdures i les hortalisses passen al farinaci a tots els dies. Vale? La fruita i les verdures, entre els dos, hem de fer cinc gràcies al dia. Això és una bona mesura perquè mirar què li podeu donar per a postre o què li faltaria. La llet de llibats, carpes, ous i agums. Les agums estan ficades a la part de carpes i ous perquè les agums també porten quantitat de proteïna. Entonces, son una, 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 se pot, se pot, se pot ficar com a hidrat de carbonio se pot ficar com a proteïna. Els olis i els fruits secs i la fruita seca i com a moderat, ocasionalment, els colços i els germinadors. Entonces, esta es la, lo que us he passat, que es la fulleta esta que teniu, que es para otros, per a tindre una mica de control en el tema de racions. Clar, jo us he ficat a això, però, que sabeu, de quan és 100 grams, no? Suposo que tindreu una mica de duda, pues ara miraré fotos de què és cada gram. A mi m'agradaria parlar sobre el que em parla del formàges. Si el formàges és ració, veu que són més de 40 grams. Si el formàges és bocata, és de 20 a 30 grams. O sigui, va canviant en funció de, si serà una ració, com pot ser al desayuno, que podem posar un burbo d'àries o a l'enxalada, un dia que no hi hagués un sopar així més fàcil, més ràpid, és més quantitat que no a bocata. Va bé? Després, també passaria, que això no ho he ficat en funció del tipus de formàges. Si és un formàges curat, la ració passa a ser dos trossets. Si és un formàges desnatal, és una terrina. A veure, és funció també de la font que tindre. Perquè sempre passa, si en un curat se menjarà dos trossets i se quedarà bé, doncs no hi ha problema, menjar un curat. Però si anirem picant, anirem picant, ni no serà el curat i serà més cor i embutit. Però és clar, la grasa ja va posar. La lleu com a plat principal la teneu allí després com a guarnició, per a que tinguéssiu una idea que si la lleu a guarnició quan seria de grans i si la anéssiu a fer com a plat principal quan seria. Són pesos en cru. En principi són pesos en cru. I aquí les cars. Veieu? La cara de rosa passa a 50-60, quan la cara de pollastre són 120-150. Claro, perquè tenim que tindre en compte que la cara de rosa ja aporta greix i ja aporta farina, Llavors té que ser menys quantitat. Gràcies! Gràcies!